¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí se fue hasta loco! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Estrusas! ¿Quién? A ver que va a ser corta. Pero tú tapas su mano así. Entonces ya cuando ya esté la cámara con ustedes... ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Se da la que sí ya. Ya. ¡Voy a hacer la llegada nomás para que se vayan familiarizando! de cámaras. Solo son los plebios. Nunca salgo sin ellos. ¿Está sin dinero? Tú no, tú lo agarras en tu mano y le preguntas si la merca, si la merca, si el pico se trae la vuelta y ya está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.